Y gran preocupación se dio durante los últimos días en todo el país en lo que tiene que ver con la carga de combustibles. Realmente había muchas demoras en muchas estaciones de servicio e incluso en algunas no se cargaba, no se podía cargar combustible. Nada, no te vendían, directamente nos quedamos sin nafta. Claro, a lo mejor había en los pozos, no, pero bueno. O sea que yo siempre recuerdo desde chico una ecuación, que esto lo salía a hacer mi padre y me lo contaba, que uno siempre tiene que relacionar un dólar, un litro de nafta. Eso siempre me había quedado en la cabeza, en lo urbano que uno dice. Entonces uno dice ahora un dólar, mil pesos, la nafta cuatrocientos. No hay relación. No hay relación, pero imaginate mil pesos, ochocientos pesos, una locura, explota todo por el aire. Entonces dentro de este marco obviamente el gobierno se está debatiendo por estos subsidios. ¿Qué pasa con ese subsidio al petróleo básicamente? Que hay un barril, yo me enteré en el fin de semana, que se llama creo que el argentino o el gaucho, algo así. Ese barril de petróleo que es subsidiado para el tema del combustible. Es un commodity, la nafta, el gasoil, es todo un commodity del petróleo. Pero digo, incluso el mismo ministro ha dicho hasta las doce del miércoles, si no retraen todo el tema en la entrega a las petroleras, no lo va a dejar exportar. Y esto también es otro de las situaciones. Cada vez que se controla esto es como que el mercado se tensa y no hay combustible. Y bueno, ¿y quién se perjudica? Somos nosotros. Exactamente. Vamos a ver cómo estamos en nuestras localidades durante estas horas, en las estaciones de servicio. Estamos en contacto con nuestro móvil de exteriores, allí Milagros, que estuvo haciendo un recorrido por cada una de ellas para saber cuál es el cuadro de situación en este día lunes, teniendo en cuenta este fin de semana tan complicado. Mili, buen mediodía, ¿cómo estás? Hola chicos, buen mediodía para todos. Bueno, sí, como bien decías, durante el fin de semana estuvimos viendo, aquellos que estuvimos recorriendo también, que salimos por ciertas cuestiones, que había filas muy largas de autos para poder cargar nafta, que estaban buscando desesperados por todos lados, incluso hoy en Roldán nos estuvieron comentando que gente de Rosario, gente de San Jerónimo, de Funes, se venía a cargar, se iba a cargar nafta a Roldán. Nosotros ahora estamos en la estación de servicio Shell, que está sobre Avenida Galindo, en Funes, que bueno, también estuvieron contando que en todos lados se estuvo pasando lo mismo. Quizás también hubo una desesperación por parte de aquellos que estaban viendo, que no encontraban naftas en ningún lado, entonces dijeron, bueno, vamos a salir, vamos a prevenir. Cargaban el tanque de los autos, el que llegaba atrás quizás no conseguía lo mismo. Nos contaron también, estuvimos hablando, algunas estaciones de servicio pusieron un tope de litros a car, otras de plata, en algunas se cargaban hasta 5.000 para priorizar que todos puedan tener también, todos aquellos que lo necesiten. En otras se cargaban lo que uno quería, no había ningún problema, pero bueno, estuvieron comentando que lo que generalmente se gasta normalmente en 24 horas, fin de semana, tanto sábado como domingo, lo estaban cargando en 5. Así que bueno, es todo un tema que asusta, que complica, pero bueno, posiblemente, por lo que nosotros que estuvimos en las rutas, estuvimos viendo también varios camiones de YPF, de Shell, de Puma, que estaban circulando, así que quizás sean aquellos que estén yendo a las estaciones de servicio. Generalmente, la mayoría de las que estuvimos hablando nos comentaban que el domingo fue cuando quedaron totalmente sin nada, tanto el domingo a la mañana, domingo a la tarde, y hoy directamente ya nadie tenía. Aquí en Shell nos acaban de decir que a partir de las 2 y media vienen a descargar, así que están, bueno, como no tienen los cono puestos todos los que están entrando, así también se están yendo. En este momento, allí en la Shell, no hay combustible, ¿no están cargando? No, no están cargando, está incluso el chico pobre, a todos los que están estacionando le está diciendo que a partir de las 2 y media de la tarde de venir a descargar, y bueno, a partir de las 3 de la tarde ya puedan cargar los autos. Bien, y se dio también el fin de semana algunas estaciones de servicio con cupos, te cargaban hasta 1.000, 5.000, incluso había algunos por ahí hasta con el débito, te decían, no, no cargamos con dedo, sino con efectivo. Claro, hay algunas estaciones de servicio que solamente con efectivo, también por persona, Mario, no estamos hablando por auto, por persona, solamente un tonillo. Este panorama que ya, bueno, lo que pintamos cana, como decimos, lo he vivido en otras gestiones, y esto de que el Estado controle, está bueno por ahí, pero también cómo se regula solo el mercado, teniendo en cuenta que nuestras mercaderías, el 99% se maneja todo con combustible fósil, del petróleo, todo derivado del petróleo. Es decir, para mover necesitas, si o si, la nafta, el gasoil para que tracciones los camiones. Entonces, nos va a tomar también en el tema de una cosecha, ¿no?, del campo, qué va a pasar en este sentido, bueno, qué va a pasar con el tema de las... Fijate las colas ya, cómo se empiezan a hacer para poder cargar, ¿no?, cargar al menos algunos litros. No, situación compleja que el Ministro de Economía, Sergio Massa ha sido tajante, les doy hasta el miércoles a las 12 de la noche para que esto... ¿12 de la noche dijo? ¿12 de mediodía? Vamos a compartir, le parece que le invitamos a Mili también y después vamos a repasar un comunicado que estuvieron realizando por parte de los expendedores de combustibles. En este caso, Mili, te vamos a invitar a compartir la palabra del Ministro de Economía, que claro, hace referencia a lo que vos estabas diciendo, Mario, con respecto a las exportaciones. Le dio una fecha, una fecha para poder cumplir que se destrabe realmente esta situación. Vamos a compartir las palabras del Ministro de Economía, Sergio Massa. El sector petrolero argentino está batiendo los récords de producción. Estamos en el récord histórico de producción de petróleo. Lo segundo que les quiero contar es que en algún momento hubo algunos que especularon con que según el resultado electoral iba a haber una devaluación. Y entonces por ahí lo guardaron. Y después hubo algunos otros que especularon con que vencía el acuerdo de congelamiento y entonces venía un nuevo precio y se hablaba de 20% aumento, 40% aumento. Y entonces guardaron. El sector petrolero argentino es uno de los que tiene mayor crecimiento de mercado global. Tienen tipo de cambio diferencial para liquidar. Tienen reducción de impuestos para tener congelados los precios. Y claramente además hacen valer su potencia económica. Para que quede claro, si el martes a las 12 de la noche no está resuelto el abastecimiento, desde el miércoles no van a poder sacar un barco de exportación. Porque primero el petróleo argentino es para los argentinos. Ultimátum. Claro, exactamente. Hasta el martes a la noche, Mario. Es un ultimátum al poderío de los combustibles de Argentina y de exportación, ¿no? Muchachos, todos los beneficios que tiene la gente el petróleo, no los que producen, no los trabajadores ni las estaciones de servicio. Porque nosotros nos enojamos con quién, con la estación de servicio. Y no, nada que ver. Si no le entregan el combustible es muy difícil que se pueda llevar adelante. Pero bueno, una realidad, Cari, y vuelvo con esto. Me sobrevuela eso de un dólar, un litro de nata, ¿no? Que siempre uno, o un litro de Coca-Cola, a veces se solía decir. Hoy creo que se dan los 900. Entonces, ahí también un desfasaje. ¿Qué va a pasar esto después de las elecciones? ¿Cómo se va a regular esto de las elecciones? Pero hasta las 12 de la noche. Bien dijo Maza, entonces. Exactamente. Mili, y por parte de la Federación Argentina de Defendedores de Nafta del Interior, vieron a conocer un comunicado también ante la situación tan compleja que se está viviendo. Sí, bueno, es un comunicado, más que nada también para anticipar, para contar todo esto que está pasando actualmente. Está habiendo un problema donde la nafta mayorista está saliendo más cara que la minorista. Entonces, ¿qué es lo que expresan ellos? Que todas las máquinas de los campos, todas aquellas que utilizan la nafta mayorista, lo que hacen es venir a las estaciones de servicios comunes, digamos, a cargar. Y eso también hace que utilicen mucha más de lo que actualmente se está acostado a vender. Y bueno, todo eso genera todo problema. Estamos a pocas semanas también de un fin de semana largo, que es el fin de semana de las elecciones. También se está a la espera de aquellas personas que han organizado un viaje, quieren asegurarse ya ir teniendo siempre el tanque lleno, por si acaso, porque todos sabemos lo que pasa luego de las elecciones. Pero bueno, es todo un tema. Creo que acá incluso todos los que nos están viendo, que estamos filmando, deben pensar que han traído para descargar y han frenado y se ha armado una cola bastante larga. No sé si han visto recién, pero así como van entrando, les van avisando que recién a partir de las 12 y media van a poder cargar. Pero bueno, en las demás estaciones de servicio venían diciendo lo mismo. Algunas están esperando que la NASA llegue el día martes, otras el día miércoles. Pero bueno, en la mayoría lo que dicen es que esperan y tienen esa esperanza de que para el día miércoles ya esté todo solucionado. Esperemos. Ya con un paro en marcha también, ¿no? Porque está confirmado. Esperemos, claro. No está confirmado todavía. Son algunas advertencias que se están dando. Puedo hacer referencia a lo que son las petroleras, ¿no? Claro, fue un mensaje a favor de lo que fueron las declaraciones en el día domingo, en el día de ayer, del ministro de Economía. Bueno, realmente una situación muy compleja. Pienso en el transporte, en los que son los colectivos también, si se van a ver afectados, los que son los remises, los taxis, el trabajo. Bueno, una situación compleja por estas horas, como nos estaba diciendo, Mili. En nuestra región hay muchas estaciones de servicio donde en este momento no hay combustible. El de escupirnos el asado entre nosotros, como decía el viejo Vizcacha, ¿no? Constantemente con estas especulaciones de los que más tienen y que el Estado sabe perfectamente quiénes son los que manejan las petroleras, las familias patricias que tiene la República Argentina y que regulan de esta manera especulando a ver qué pueden sacar de todo esto en beneficio. Pero el que queda inmerso somos nosotros, lamentablemente los de a pie, los que menos tenemos, para trabajar, para moverte, que no tenés subsidios, bueno, en fin, todo lo que nos acarrea siempre el faltante de combustible. Esperemos que esto se pueda revertir en las próximas horas. Es que sí, Mili, ¿cómo se veía el movimiento en las rutas? ¿Hay menos cantidad de autos o es normal como cada lunes? No, es normal como cada lunes, no había mucha cantidad de autos, lo que más hemos visto son camiones, que bueno, más que nada por trabajo seguramente, pero bueno, todos creo que a la espera también de ver qué pasa con esto. Muy bien, vamos a estar atentos entonces a esta situación que se está atravesando por parte de los combustibles, especialmente en las estaciones de servicio de nuestra región, de todo el país, ¿no?, que se vio resentido este último fin de semana, pero ahí atentos entonces. Mili, muchas gracias por este contacto.